La Virgen de la Soledad Cuando el general Diego de Santillana, que iba de Puebla a Madrid Preguntó a su esclavo más querido qué deseaba le enviar a desde España Una imagen de la Virgen de la Soledad fue la respuesta Y el noble emprendió el viaje Llegando a Sevilla, el general encontró la figura Pero no habiendo embarcaciones disponibles hacia la Nueva España Hubo de resguardarla en un convento de monjas dominicas Donde el escultor tenía una hija Encantadas con la figura, las religiosas decidieron quedársela Sin embargo, inexplicablemente, la hija del escultor enfermó de gravedad Y su salud no volvió a restablecerse Sino hasta que sus hermanas empacaron la imagen Y la embarcaron a México Donde por fin llegaría a manos de su dueño El esclavo Manuel de los Dolores Esta persona a la que le regalan esta imagen Decide, con la ayuda de varias personas devotas de la ciudad Construirle un primer templo muy cercano al antiguo rey de San Francisco Apenas lo que hoy serían dos calles Al tiempo y tras conseguir más recursos Se construyó un templo de mayores dimensiones Y se determinó erigir a un lado un convento de religiosas carmelitas Que cuando estuvo listo Se consagró en un momento que quedaría plasmado para siempre En la pintura que hoy podemos apreciar bajo el coro de la iglesia Y que se considera única en Puebla De hecho en la parte alta del lienzo se ve la fachada que hoy podemos ver de la iglesia Y en primer plano, como una parte protagónica Se ve a la Virgen de la Soledad La misma que tenemos en el altar Pintada ahí, cargada por miembros de la catedral Esta obra de Pablo Talavera Es solo una de las muchas joyas que resguarda el Templo de la Soledad Y entre las que se encuentra, por supuesto La imagen procesional de la Virgen Con imágenes de Delfino Nolasco y Aurelio Martínez Para Puebla Noticias, Carla Sánchez Castañeda